Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Viajera? Un saludo a todos desde Donosti. ¿Qué tal ha ido el verano? Ya veo que bien, porque os suelo seguir bastante en vuestras diferentes redes sociales. Me encanta, como a vosotros, el tema de los viajes. Y da la impresión de que julio y agosto lo habéis pasado formidable. Y no hay más que ver vuestros artículos para demostrarlo. Bueno, el saludo de Carlos Bengoda desde Donosti en el mes de septiembre. Que, ojo, es el mejor mes para mí, desde luego, para disfrutar de San Sebastián más tranquilo, sin tantos agobios de gente. Y hoy, además, os estoy saludando muy cerquita del Palacio de Miramar, donde acudiré enseguida en la orilla de la playa de Ondarreta. Un día de estos de mareas vivas, la marea baja, baja mucho, mucho. Y luego la Pleamar, pues sube también en exceso. Pero ahora mismo, prácticamente, se puede cumplir ese dicho que hay aquí de cruzar andando desde Ondarreta hasta la isla. Casi, casi lo vamos a poder hacer hoy. Bueno, segunda temporada de Radio Viajera. La verdad es que estamos ilusionadísimos en este proyecto en el que intentamos aquí, desde San Sebastián, divulgar nuestra ciudad y todos sus maravillosos alrededores. Con buenos profesionales, autores de libros, profesionales de la comunicación, directores de museos. Vamos también a visitar oficinas de turismo. Vamos, pues para poneros al corriente de la mucha actividad que tenemos en San Sebastián. En nuestro programa de hoy vamos a recorrer dos puntos, sin embargo, bien distantes. Vamos a aprovechar para hablar con un donostiarra que, por motivos laborales y, en concreto, de fútbol, se ha marchado a trabajar a China. Así que una oportunidad importante, pues para saber cómo se vive allí en China y las diferencias que hay de cultura, de actividades, de gastronomía, es Vicente Gil. Luego estaremos con él. Y nos vamos a ir, aprovechando que hoy está con ganas de volar nuestra mascota Gaby, que es una gaviota sensacional, potente, que nos lleva a cualquier sitio, nada, en un abrir y cerrar de ojos, al pueblo para mí, por diferentes motivos preferido. Venga, que ya sabéis que nos gusta mucho hablar de la ciudad y, además, hacerlo con gente que sabe de qué va esto, con profesionales que nos explican cosas, autores de libros, novelas. Pues hemos estado con Lola Urcajo, que nos ha hablado del Palacio de Miramar, que nos ha hecho recorridos por los sitios históricos y comercios antiguos de Donosti. Y novelistas como Ivón Martín, autor, pues, por ejemplo, del Faro del Silencio, hablándonos de Pasaya y del Faro de la Plata, Pablo Muñoz Gabilondo, que nos cuenta historias o iconos, mejor dicho, de la ciudad. Todo sea por divulgar esta maravilla de ciudad que tenemos. Y ahora vamos a hacerlo, además, con alguien que controla los medios de información, que sabe informar a los oyentes, hacer programas de radio, y que, en cierto modo, pues, es divulgar también la ciudad. Ya no sé cuántos años puede llevar en los micrófonos Juan Mari Mañero. Juan Mari, muy buenas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Encantadísimo de encontrarte aquí, paseando por La Concha, aunque ahora estamos a buen recaudo, porque, claro, esto del tiempo es muy así en Donosti, y lo mismo sale un día luminoso que nos pega aquí una ventolera con lluvia que no se puede aguantar, ¿eh? Bueno, aquí en Donosti, como sabes, en verano y en invierno, pero también en verano, es raro que tengamos una semana seguida de buen tiempo. Esto no es ni para lo bueno ni para lo malo, no es Málaga, ¿eh? Juan Mari, aparte de buen amigo, eres un buen profesional, un gran profesional de los medios de comunicación. Muchos años yo decidía en radio, que es donde creo que empezaste. Bueno, exactamente, ¿cuánto tiempo llevas en esto de los micrófonos? Pues sí, la verdad es que unas cuantas décadas. Efectivamente, empecé en la radio. Yo entendía que la radio era mi vida, y ahora mi vida, pues no tenía un destino muy claro en los últimos tiempos, porque la vida es así, te va llevando de aquí para allá. Y lo que fue ese inicio del que dices de contigo en la playa, en la radio, en la SER, en la cadena SER, en Radio San Sebastián, hoy es contigo en la playa, en la televisión de Guipuzco, en Tele Donosti. Sí, pues le sacaste en Radio San Sebastián, de la cadena SER, contigo en la playa, que se trataba de sacar los estudios, sería la primera vez que se hacía eso en Donosti, al mismo Paseo de la Concha, puede que sea, y junto al Hotel de Londres, o igual estuvo en otro sitio en sus orígenes. ¿Cómo fue aquella idea? No, no, ese fue el origen. Nosotros empezamos a hacer un programa de radio diario, al aire libre, incluso los días que llovía, es decir, todos los días que en esta ciudad efectivamente llueve unos cuantos, corrían los años ochenta y tantos, estaba de alcalde Ramón Lavallen, y decidimos, yo planteé a la cadena SER hacer esto, que al principio, teniendo en cuenta que en aquel tiempo técnicamente era muy complicado, o sea, nosotros en los primeros años emitíamos desde un estudio que montábamos y desmontábamos frente al Hotel de Londres, en pleno Paseo de la Concha, donde el tocadiscos, para que nos hagamos una idea, era tocadiscos de discos de vinilo alimentado por pilas. Ese fue el inicio de Contigo en la Playa. Luego, efectivamente, Contigo en la Playa ha tenido diferentes vidas y etapas, muchas de ellas, la mayor parte hasta la fecha, por cierto, efectivamente, en la radio, tanto en la cadena SER como en los últimos años, en la cadena Punto Radio, que tú conocías muy bien, por cierto. Sí, sí, del grupo del diario Vasco, ahora en Teledonosti, o sea, que fuera ya de la radio viene a ser del mismo formato, pero en televisión, la televisión local. Sí, hace ya seis años que se tomó la decisión, tras el cierre de la segunda cadena en la que emitió Contigo en la Playa, de irse a la tele, pero seguimos con el mismo espíritu, es decir, un programa que se hace en la calle, diario, da igual qué tiempo haga, con un buen rollo que te mueres, que quienes lo hacemos y lo presentamos vamos a pasarlo bien, a divertirnos, donde va la gente, cuenta historias, hacemos entrevistas, pero también hay actuaciones de música, cada día pasa algo, que en esta ciudad en verano pasan todos los días muchas cosas. Tenía más encanto lo de antes, era otro tipo de radio, es claro, hoy en día con las redes sociales, el Twitter y el Facebook, ya, bueno, hasta ahora mismo estamos haciendo un programa de radio con el teléfono móvil, pero el encanto de entonces, los que hemos trabajado muchos años en radio, yo creo que eso no se cambia por nada. Sí, indiscutiblemente, ahora es lo que es, ahora tienes encanto también de la imagen y tal y cual, pero vamos, a mí si me das a elegir me voy a los años 80, 90 y me vuelvo a la radio con las dificultades de la radio, no había otros medios de comunicación, no estaban las redes sociales, no existía el teléfono móvil, era una aventura todos los días hacer lo que hacíamos, y desde luego el encanto y el misterio que tenía, es más, yo creo que hoy contigo en la playa, que sigue siendo una marca registrada, una fórmula en definitiva de comunicación del verano y de la ciudad, que sigue manteniendo un poco la misma historia, es lo que es, gracias a lo que fue. Oye, una cosa, ¿televisión es muy distinto a radio? Sí, es muy distinto, los que nacen en la tele dicen que la tele es mucho mejor que la radio, y los que nacemos en la radio creemos que es mucho mejor la radio que la tele, aunque esté todos los días en la tele actualmente. A mí siempre me ha tirado más la radio, tengo que reconocer, la tele como que atenaza más, no estás más pendiente de una cámara, en el micrófono puedes estar ahí tranquilamente tirado, que no te verá bien. Sin duda, vamos a ver, quiere decir, lo de la tele, insisto, los que hemos trabajado en los dos medios, tenemos unas razones para valorarlos, la televisión es una maravilla, es verdad que también hoy la tele te la puedes llevar en un dispositivo móvil y verla online y compartirla y todo eso, pero también eso lo puedes hacer con la radio, y el misterio de la radio, yo, insisto, en verano o en invierno, si me das a elegir, me gusta la radio, a lo mejor no la radio que se hace ahora, que hoy en eso soy bastante crítico, sino la radio que algunos durante muchos años hicimos, esa radio más local, más pegada a la ciudad, que ahora eso, pues yo creo que ha desaparecido en gran parte, ¿no? Bueno, y una ciudad que da para mucho, yo supongo que aunque puedan parecer repetitivos los temas, la ciudad, los meses de junio, mediados, que empezáis ahora, julio, agosto, septiembre, es impresionante todo lo que puede llegar a generar. A ver, sí que hay una actividad flotante, diferente, yo estaba repasando estos días las fotos de otros años, pues para hacer una selección de invitados, etcétera, y hay muchas fotos que no se volverán a repetir, porque hay mucha gente que ha venido a la ciudad, a cursos de verano, ministros, tal, pero también actores, actrices y demás, o cantantes que no van a venir este año y que han venido el pasado, ¿no? Pero también es verdad que la ciudad tiene un pozo de hitos pegados al calendario y de personajes pegados al calendario que, como dice un amigo mío, hay que entrevistarlos como todos los años. Y esas entrevistas de como todos los años, seguramente esta que estás haciendo tú ahora, que a lo mejor también, recuerdo, me la hiciste el año pasado, más o menos hablábamos de lo mismo. O sea, que estamos los clásicos pegados al calendario, yo en mi inicio de Contigo en la Playa el día 15 de junio, pero es verdad que hay muchísimas fiestas a lo largo del año. Semana grande, sí, pero no solo. 31 de agosto, sí, pero no solo. Y muchísimas historias pegadas al calendario y a personajes de la ciudad, ¿no? Que como en todas las ciudades, pues a verlos hay luz. Sí, porque yo me imagino que un año más saldrán los micrófonos, o en este caso las cámaras de Teledonosti, pues por ejemplo la familia Isturiz o las motoras de la isla, ahora que estábamos viendo una, superar el pequeño temporal que tenemos aquí, pero que es uno de los iconos de la ciudad también. A ver, no hay verano en Donosti en los últimos años, muchos, si no hay motoras de la isla, por poner un ejemplo, ¿no? No hay verano, es decir, esto de Contigo en la Playa tiene la magia de después de más de 30 años, 36 años, desde que se emitió el primer Contigo en la Playa, donde se encuentran varias generaciones, donde gente que venía de Madrid o Barcelona u otros sitios a veranear hace años, se encontraban con Contigo en la Playa, que cuando vuelven un año después y una década después y otra década después, se siguen encontrando con Contigo en la Playa. O sea, los clásicos de la... formamos parte del escenario de la bahía, ¿no? Llegaste a entrevistar y a tener en las cámaras a la Duquesa de Alba, recuerdo... No sé si le llegaste a una camiseta a la Real Sociedad o sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y le entregamos uno de los premios protagonistas, premios que se entregan en diciembre, que en el caso de la Duquesa de Alba había que cuadrar la agenda. Ella en diciembre solía estar en Sevilla y por lo tanto no era posible, pero en verano venía San Sebastián a su casa de Donostia, a Arba y Senea, y efectivamente un día montamos un sarao que recordaremos mucho tiempo, un 31 de julio, cantando en euskera el himno de San Ignacio, la Duquesa de Alba. Invito a los oyentes a que entren en internet, a Google y que busquen Duquesa de Alba, himno de San Ignacio. Y van a ver un documento único en el mundo que tuvo lugar en Contigo en la Playa. Bueno, y luego los fuegos artificiales, que puede ser un poco el plato fuerte de nuestro verano clásico, donde los haya y que obviamente también se retransmiten por teledonosti, cambian los tiempos que ya se llega a retransmitir todo, pero es uno de los platos fuertes de los fuegos. Bueno, es uno de los platos fuertes la semana grande, ¿no? Nosotros hacemos el programa de televisión a las 12 del mediodía, a esa hora hacemos ya un directo, o sea, lo que está pasando a las 12 del mediodía está saliendo por la tele, todo el mundo lo puede ver, con idea de tener el programa totalmente montado para las emisiones del plantain del mediodía y de la noche, ¿no? Y en semana grande lo que hacemos es al revés, es decir, el programa de directo lo hacemos a la noche, empezamos a las 8 o las 9, hasta entrada la noche y, por supuesto, con los fuegos, no sé si como plato fuerte, pero vamos, como plato muy donostierra, no solo por los fuegos, que bueno, a veces son buenos, otras son malos, otras son malísimos, pues como todos los sitios, pero sí por el marco en el que se desarrolla el espectáculo de los fuegos, que hombre es la concha y que es un marco absolutamente envidiable, claro. Bueno, ¿cómo crees, ya para terminar, que está la ciudad en este momento, a nivel turístico, de hoteles, de interés para el visitante en líneas generales, ¿cómo crees que está Donosti en este momento? Pues mira, yo es una ciudad que si no fuera de Donosti vendría a veranear, es decir, yo creo que es el típico sitio donde se pueden pasar unos días, al que le gusta la playa tiene playa, yo soy de playa, pero más de pasear, quiero decir, no voy todos los días a la playa a trabajar, quiero decir con esto que tienes muchos paseos, muchos recorridos, un entorno maravilloso, yo creo que en Donosti se pueden pasar 3, 4 días, una semana, estupenda, insisto, yo si fuera, si no fuera Donostiarra, vendría de vacaciones a Donosti, creo que es un gran destino. Y siendo Donostiarra, ¿qué recomendarías a un turista, a un visitante, que pueda hacer en un día? Ya sé que es difícil, pero los puntos obligatorios que hay que ver sí o sí justo en un día. Ahora, por ejemplo, estamos en el Palacio de Miramar, dentro, porque fuera, la ventolera que nos ha venido hoy es increíble, hasta se ha levantado algo de ola, estamos en mitad de junio, aunque este programa luego con los podcasts y tal, pues igual lo estáis escuchando en noviembre o en diciembre, dentro de dos años, vaya usted a saber. ¿Qué recomendarías? Así como tus puntos preferidos de la ciudad, ya te deja un poco de tiempo para pensar. No, no, pero esto luego a menudo, quisiera además, nosotros aquí en el Palacio de Miramar, que estamos en la puerta del Palacio de Miramar, en primer lugar, a más, a invitar a los espectadores y a los oyentes que el día que vengan a Donosti se pasen por nuestro estudio, en las puertas del Palacio de Miramar, que es un icono de la bahía. Y por aquí pasa mucha gente que pregunta lo mismo, ¿no? Oiga, mire, ¿qué puedo hacer? Yo siempre recomiendo lo mismo. Si estás un día en San Sebastián, tienes que hacer el borde marítimo. Tienes que subir al Monte Higueldo, tienes que subir en funicular, disfrutar del monte, de montes o no las atracciones, de hoy, ayer o antes de ayer, pero disfrutar de la ciudad desde el marco incomparable, bajar, hacer el recorrido, peine del viento, Eduardo Chiguida, Playa de Ondarreta, aquí al Palacio de Miramar, por supuesto, para recorrer La Concha, el Paseo Nuevo, hasta la Playa de la Zurriola. Es decir, yo creo que el litoral te lleva medio día. Tienes que irte de pinchos sí o sí y poco más. Luego ya, si te quedas más días, hay otras muchísimas cosas que hacer. La vuelta que no se te olvide por el Paseo Nuevo y, a ser posible, dos vueltas. Una por abajo, por el puerto, el puerto de Donosti, y otra por arriba, por un paseo que, como bien conoces, se llama el Paseo de los Curas, que tienes una perspectiva de la ciudad maravillosa. Si ya te queda un rato de tiempo y unas buenas piernas, subir al Monte Urgul, que es ese monte que está coronando una de las esquinas de la ciudad, que también tiene unas vistas estupendas, que parece que está muy lejos, pero que subes en 20 minutos con buenas piernas y en 35, si no son tan buenas. Ese es el plan de emergencia de un día. Muy bien, Juan Mari, que ha sido un placer. El placer compartido. Un abrazo a todos los espectadores y a todos los oyentes. Digo lo de los espectadores porque ya llevo muchos años... Sí, ya te quedas con la coletilla. Ya estoy siempre pensando en los... Yo cuando empecé en la tele decía lo de los oyentes y me corregían. Y ahora que estoy en la radio, pues estoy sin querer hablando de los espectadores. Espectadores, oyentes, amigos, en definitiva. Bueno, es que se hacía difícil, ya me ha pasado a mí también, cuando cambiábamos de emisora, que decíamos a que amigos de la cadena, y te quedabas ahí. Cadena, ah, 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 ah. Ahí ha estado listo Pepe Domingo Castaño con lo de la cadena. Cadena, ah, ah, ah. Va a tener tiempo de pensar, ¿no? A los de la SER que tenían que decir COPE. Indudablemente, y esto nos pasa, es verdad. O los que hemos hecho programas en diferentes horarios, que por la mañana estás dando las buenas tardes. Esto es, vamos, yo creo que es absolutamente incontrolable. Hay que entrenarse para esto. Y hoy, pues la verdad, estoy encantado contigo, pero no me había entrenado. Gracias. Un abrazo a todos. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, oye, Gaby, para por aquí, que justo salir del Palacio de Miramar, tampoco hace falta volar mucho, y estamos sobre el Parque Cristina Enea. Déjame por aquí, mira, voy a dar un paseíto que hace el día bueno, escuchando pajarillos de fondo, con los que Gaby podrá jugar un poquito, mientras damos la vuelta por aquí. El Parque Cristina Enea es un pulmón verde de la ciudad. Muy recomendable sus paseos. Y bueno, pues es mucha la gente que suele pasar por aquí, entre árboles gigantes, entre los pajaritos, los patos, los pavos reales, que también nos... Hombre, ¿quién me encuentro por aquí? Es que está esto en la radio, hace magia a Vicente. Vicente Gil. Muy buenas, Vicente. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal estás? Oye, nada, paseando por aquí, en este marco tan precioso, este pulmón verde que tenemos aquí en la ciudad, y que me viene al pelo para divulgarlo un poquito también. Pero vamos, que lo tuyo no tiene nada que ver con esto. Un Donosti Arragaz en China. Pues mira, sí, la verdad es que estamos bastante lejos de Donosti. Sí, yo estoy ahora mismo trabajando con el fútbol, estoy en un proyecto de la Liga de Fútbol Profesional allí en China, y trabajando con la cantera, intentando enseñar algo de fútbol a los chinos. Oye, pues mira, me viene al pelo, más que de fútbol, de lo que también hablaremos, pues para saber un poquito cómo es China, cómo vive allí un Donosti Arragaz. ¿Cuánto tiempo llevas allí, por cierto? Bueno, pues mira, esta es mi segunda experiencia allí en China. Estuve el año pasado cuatro meses en Shanghái, que es una de las grandes ciudades de China, sin lugar a dudas. Shanghái es una ciudad de 22 millones de habitantes, con lo cual, pues fíjate de lo que estamos hablando. Y este año estoy en otra ciudad, algo más pequeña. Para los chinos algo pequeño es, pues para nosotros algo enorme. Estamos hablando de una ciudad de 3 millones de habitantes, en la provincia de Anhui, a unos 500 kilómetros de Shanghái y 500 de Pekín. Entonces, pues bueno, he tenido dos experiencias muy distintas. Una en una metrópoli con, en fin, con un desarrollo enorme y una ciudad cosmopolita. Ahí habitábamos muchísimos extranjeros. Y este año, pues una experiencia distinta, con una ciudad, pues algo más pequeña, y no tan desarrollada, ¿no? ¿Cómo sale la opción de irse a trabajar a China? Aunque es el fútbol lo que te apasiona, pero claro, no dejas de ir de un tipo de vida, de un entorno radicalmente distinto. ¿Qué es lo que te lleva a decidirte a ir allí? ¿Con la familia también que tienes aquí, claro? ¿O la dejaste aquí? Sí, sí, la verdad es que, bueno, lo que le mueve a uno es, digamos que son varias cosas, ¿no? Por un lado, pues desarrollarte, avanzar profesionalmente, esto sin duda. Y por otro lado, pues las ganas y la inquietud de, bueno, en un momento de la vida en la que uno puede permitirse el moverse con la familia, pues conocer otras culturas. Pues al final, como casi todo, son contactos dentro del sector del fútbol, en mi caso. Uno te lleva al otro, conoces a alguien, este tipo de cosas, un entrenador, y te dice que puede surgir la oportunidad. Y así fue. Dije, bueno, vamos a ver si esta oportunidad puede ser interesante para la familia. Y así fue. Fui el año pasado cuatro meses, yo solo, para ver cómo era todo aquello, hacer de avanzadilla, digamos, de alguna forma. Y como me gustó y vi que podíamos adaptarnos la familia allí, pues este año surgió la oportunidad de volver con otro proyecto. Y efectivamente, ahí estábamos los tres, mi mujer, mi hija y yo, pues disfrutando de la experiencia. Bueno, te decides, Aire, ya que estamos en un programa de viajes, de aventuras, ¿cómo está el tema de vuelos? ¿Cuánto tiempo se tarda en ir desde San Sebastián o Bilbao, Madrid, no sé dónde saldrías? Bueno, de San Sebastián seguro que no, hasta China. Sí, sí, la verdad es que es un viaje muy largo. Como bien dices, de San Sebastián, ¿no? Si no salimos de Bilbao a Madrid. Y desde Madrid sí que tienes un vuelo directo hasta Shanghái. A un vuelo larguísimo, estamos hablando de 13 horas. Y la verdad es que se hace pesadito, se hace pesadito. Es una... Son nueve mil y pico kilómetros, casi diez mil, desde Madrid hasta Shanghái. Con lo cual, pues fíjate de qué distancias hablamos, ¿no? Bueno, llegas allí, que es lo primero que te encuentras, lo primero que te llama la atención. La foto que, paf, recoges y que esa guardarás para siempre. Sí, muy buena pregunta, Carlos. La verdad es que al llegar allí me llamó mucho la atención la cantidad de gente que ves en todos los sitios. Nada más llegar allí, aquí yo era como... Dices, joder, es impresionante la de chinos que hay aquí. Cantidad enorme de personas. Y mucho movimiento. Mi llegada fue a Shanghái, entonces, claro, estamos hablando de un aeropuerto enorme, con un movimiento enorme. Y la verdad es que me impactó sobre todo la cantidad de gente y además, pues, el movimiento tan enorme que había de todo, ¿no? Una gran ciudad. Tanto se nota la superpoblación que hay allí, ¿eh? Sí, totalmente. Es una de las, entre comillas, de las cosas que puedes tener allí, ¿no? Luego hay aspectos muy positivos que me han y nos han gustado mucho, pero, claro, ahí tienes gente que absolutamente para todo. Notas una diferencia enorme cuando vuelves a casa, vienes a Donosti y, joder, aquí estás a ese nivel de maravilla, porque aquí, a pesar de que el turismo va a más, vamos, espacios tienes en muchísimos sitios. Allí, a cualquier sitio que vayas, vas a tener gente siempre sí o sí. Oye, ¿y son tan disciplinados como se dice? ¿Para todo? Bueno... ¿O hay de todo? Sí, hay de todo. La verdad es que esto da para mucho, intentaré sintetizar, porque, claro, al final tiene que ver totalmente con la educación y la cultura que tienen ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, son disciplinados. Hasta un punto, diría yo, es decir, la educación china, pues hasta donde yo he visto y sé, se basa mucho en el respeto y, bueno, en fin, una serie de valores, se supone que también la disciplina. Y sí que, efectivamente, pues a los chavales, que es el ámbito en el que yo me muevo a nivel laboral, pues se les ve que respetan mucho. Yo en los entrenamientos que hago día a día, si noto ciertas diferencias con respecto a los chavales que hay aquí. Allí, pues te discuten un poco los entrenamientos que vas haciendo, las órdenes que das, te respetan mucho. Yo, en fin, yo creo que a ese nivel sí que son más disciplinados que nuestros chavales a día de hoy. Y, por otro lado, sí que ves algunas cosas distintas, ¿no? Por decir, darte un ejemplo, el trabajo en equipo, pues se nota que les cuesta mucho. Son disciplinados, pero luego lo que es la cooperación, la colaboración entre ellos, les cuesta muchísimo. Creo que es un tema también cultural. Entonces, pues bueno, tienen disciplina, pero tienen otras cosas en las que no están, digamos, tan avanzadas como nosotros, ¿no? Porque hay un día a día, por ejemplo, como es de una persona que ahora se levanta, qué costumbres tienes de desayuno, de ir al trabajo, cómo va hasta allí. Igual tenemos en mente un poco el ver vídeos en YouTube de los monumentales atascos que hay en China, de cómo anda la gente sorteando en bici los coches, que igual no se ajusta a la realidad. Los trenes también, cómo van. Más o menos, ¿cómo es un día a día allí de la gente de China? Vale, tendría que diferenciarte en las dos experiencias que he tenido, porque es totalmente diferente una gran ciudad como Shanghái a ciudades más pequeñas que están desarrollando, ¿no? Shanghái, por ejemplo, es una ciudad muy organizada, tremendamente organizada, tiene una red de metro buenísima, impecable, súper puntual. Entonces, la gran mayoría de personas que viven en Shanghái se mueven a través del transporte público, por supuesto también en coche, pero vamos, la gran mayoría nos hemos movido en transporte público y, como te digo, está muy organizada en las horas punta, pues aquello es bastante peor que Madrid. Para los que conozcan Madrid, que imagino que serán casi todos, pues ya saben que el metro en horas punta pues está bastante complicado. En Shanghái se pone igual o peor. Evitando y sorteando esos problemas, la verdad es que te puedes mover sin mayor problema. No diferenciaría mucho el movimiento que puede haber en Shanghái al que puede haber en una gran ciudad europea. No lo distinguiría mucho. Al final, la forma de moverse es parecida. Diferentes ciudades como Huaybe, que es en la que estoy, que son más pequeñas, no tienen metro, aunque, como decía, son ciudades muy grandes, pero, claro, la forma de moverse es distinta. Ahí sí ves estos atascos y, en fin, estas situaciones tan típicas que vemos en las películas y en los vídeos, de la bicicleta sorteando al coche, el coche que pasa a toda velocidad y el peatón tiene que tener cuidado, si ves ese tipo de cosas en ciudades, digamos, menos desarrolladas. Pero, claro, Shanghái, Pekí, en estas grandes ciudades, ya están muy desarrolladas a la altura, diría yo, de las europeas, estadounidenses y demás. Escucharán de fondo nuestros seguidores que el idílico silencio de este parque de repente se ha perturbado con la presencia de una de las muchas y castolas que suelen venir aquí con niños a ver los jardines, las plantas y, por supuesto, los animales. Como entra todo el sonido de fondo, están flipando ahora los críos tan pequeñitos con los pavos reales. Nos decías que allí los niños son muy disciplinados, eso a la hora de manejar fútbol tiene que ser una ventaja, aunque también me decía un amigo que lleva allí una escuela con mil críos, por lo menos, como para distinguir unos de otros, eso cómo lo llevas. Hombre, la verdad es que, claro, yo creo que te vas acostumbrando a todo, ¿no? Cuando llegas dices, joder, si estos son todos iguales, ¿no? Y la verdad es que te cuesta. Pero, claro, al final te vas haciendo, al entorno te vas adaptando y sí que, bueno, ya lo vas extinguido. Hay una cosa muy peculiar, ahí todos los niños chinos se ponen nombres en inglés, además son en inglés todo, porque esto es una obsesión del gobierno chino. O sea, al final el gobierno chino tiene muy claro que todos los chavales tienen que aprender inglés. Entonces, para facilitar la labor a los extranjeros, lo que hacen es ponerse nombres ingleses y es una de las maneras de distinguirlos, porque si no es totalmente imposible con los nombres chinos. Este tipo de manera de chino es complicadísimo. Entonces, bueno, esto es lo que de alguna forma podemos hacer para distinguirlos, ¿no? Con los nombres ingleses y con el día a día, pues vas poco a poco diferenciando uno en relación del otro, ¿no? Vas poquito a poco. Oye, bueno, ya que estamos con el tema futbolístico, ¿exactamente qué proyecto estás realizando allí? Sí, bueno, el proyecto que estamos llevando a cabo allí en China es un proyecto de la liga de fútbol, la liga club que se denomina. Lo que venimos haciendo fundamentalmente es trabajar la cantera del fútbol chino. La idea del proyecto es trabajar con chavales de una etapa muy temprana, desde los 7-8 años hasta los 11, y de ahí ir en cada una de las ciudades eligiendo a los mejores futbolistas para llevarlos a un centro de alto rendimiento que en este mes de septiembre es cuando se inaugurará para hacer una selección de jugadores chinos que puedan competir a nivel nacional. Es un poco la idea. Ahora mismo estamos en 5 o 6 ciudades. El proyecto empezó la temporada pasada, por tanto, ha iniciado hace muy poco tiempo y se va desarrollando, poquito a poco. Has estado 6 meses, puede ser, antes de venir aquí a Donosti, ahora vuelves otra vez. Un proyecto así es muy para largo. No me puedo creer que en solo 6 meses enseñes allí todo lo que tengas que enseñar. Correcto, sí, sí, correcto. Totalmente, totalmente. Es un proyecto que va para largo, se está iniciando y la idea es que vaya avanzando. Como bien sabes, Carlos, en China pues estamos mucho en el lado extranjero, proyectos como el que tenemos de la liga hay muchos también, y parece que la apuesta del gobierno chino es clara. Al menos para los siguientes 4 o 5 años parece que va a haber este tipo de proyectos y se seguirán desarrollando. Eso es lo que parece, salvo sorpresa mayúscula y que cambie el gobierno de allí. ¿Allí vives en una residencia o en un piso aparte y luego vas a entrenar o cómo te organiza eso? Sí, la verdad es que he tenido suerte, en mi caso sí que me ponen bastantes facilidades y estoy de manera bastante confortable con mi familia en un piso, te ayudan a buscar el piso, en fin, acogen muy bien al extranjero y sí que nos dan bastantes facilidades a la hora de que el día a día sea más cómodo. Buscarte la vivienda, en el caso mío en particular pues el colegio de mi hija también, en fin, bueno, intentan que estés cómodo para desempeñar tu labor lo mejor posible. ¿Quieres volver? Si por ti fuera estarías ahí mucho más tiempo, al final atrae también el país como para decir, oye, esto es que incluso me gusta ya a nivel de gente, de gastronomía, paisajísticamente, bueno, cuéntanos un poquito todo eso también. Sí, claro, a ver, estamos hablando de una cultura totalmente diferente, China es muy distinto a Europa, ¿no? No me centraría solamente en Euskadi ni en Donostia, sino si es muy diferente a toda la cultura oeste y occidental que ellos dicen, ¿no? A medida que vas pasando el tiempo allí, pues te vas adaptando más. Y, hombre, sí te podría decir que, a ver, que hay costumbres, comidas y demás que al principio te echan muy para atrás y con el tiempo, si eres una persona, digamos, que te adaptas a las situaciones, pues poco a poco las vas aceptando más. Hombre, estar un largo periodo depende de muchas circunstancias. Lo importante es que estemos, en mi caso, todos bien, o sea, mi familia y yo, que a nivel profesional estemos también... Los tienes allí también, ¿no? Correcto, así es, así es. Estamos allí los tres. Se está desarrollando todo bien, que es lo importante para mí. Entonces, siendo así, la verdad es que la experiencia puede ir para un tiempo. El mundo del fútbol, como sabes, Carlos, es muy efímero por denominarlo así. Nunca sabes dónde te puede surgir una oportunidad. Pero, vamos, nosotros ahora mismo estamos bien y mientras no surja algo más interesante, pues seguiremos por allí. Sí, decías antes que estás trabajando con críos de 7, 11 años, ¿puede ser? Correcto, sí. A esas edades, ¿en qué se matiza más? ¿En qué se insiste? ¿Qué tipo de entrenamiento se hace? Vamos. Sí, bueno, hay una diferencia muy grande en relación a lo que tenemos aquí y es que allí, pues con los chavales de esta edad entrenamos muchas horas. Llegamos a entrenar hasta 12 horas semanales, con lo cual, pues bueno, tienes lo más importante para un entrenador, que es tiempo. Entonces, al tener tiempo, pues podemos trabajar un montón de contenidos. Los contenidos a trabajar dependen de dos factores, fundamentalmente. Uno es, sin lugar a dudas, la edad que tienen los niños. Entonces, ahí ya vas condicionado por esa edad y lo que pueden trabajar los niños, diría yo, de prácticamente de cualquier parte del mundo. No hay mucha diferencia en ese aspecto. Y por otro lado, del nivel que tengan. Entonces, bueno, al final el nivel que tienen los niños, que tengo yo ahora, no es que fuese muy avanzado, pero bueno, ya venían de haber entrenado algo en sus colegios, por tanto, pues voy adaptando los diferentes contenidos. Fundamentalmente trabajamos aspectos técnicos, aunque no solo, los aspectos técnicos son muy importantes en esa edad. Al final el fútbol se juega con una pelotita, con un balón, y el niño tiene que aprender a manejar ese baloncito. Todo esto es fundamental en etapas tempranas. Es algo que entiendo yo deberíamos de hacer más también en Europa, porque en esas edades, como bien se sabe, y creo que está muy consensuado de 7 a 11 años, es cuando más se puede desarrollar todo lo que son aspectos técnicos. Entonces, fundamentalmente aspectos técnicos y luego, por supuesto, algún otro tipo de aspecto, como puede ser el aspecto táctico, aunque más de pasada en esas edades. Muy bien, oye, un placer, Vicente. A ver si nos vemos otra vez cuando vuelvas por Donosti. Eso es, Carlos. Eso por descontado. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Con nuestra mascota Gaby, nuestra gaviota que nos lleva de sitio a sitio, hoy volando, volando en estos momentos, porque está con ganas, con energía, y ya no solo nos hemos ido de San Sebastián, sino que incluso hemos pasado Álava, hemos entrado en La Rioja, veo, me estoy imaginando, ¿eh?, dónde quiere ir nuestra gaviota, porque está pasando estos amplios trigales desde Santo Domingo de la Calzada, Santurde, Hoja, Castro, ya casi directamente para aquí, para aquí, Gaby, para aquí, en pleno centro de Ezcaray. Les tengo que reconocer que es mi pueblo preferido, no solo por recuerdos de la infancia, aquí veníamos, pues, toda la familia, a pasar el verano, sino que, con posterioridad, cuando uno crece, pues se acuerda de las cosas bonitas, de las cosas buenas, y sigue viniendo a Ezcaray. ¿Cómo describiría yo Ezcaray? Bueno, igual mejor si echo mano de algún guía, y luego entraré también en algún hotel, restaurante, porque aquí uno va conociendo muchísima gente, y es que Ezcaray, con Ricardo, yo creo que casi va a ser mejor que nos vayamos haciendo una idea de por qué es tan afamado este pueblo de La Rioja, para mí, sin duda, el más bonito de toda La Rioja. Además, es guía turístico. Ricardo, muy buena, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Recuérdame el apellido, que igual me voy a liar yo otra vez. Aransay, Aransay. ¿Eres guía de Ezcaray? Sí, de una pequeña agencia, denominada Arandia, y aquí hacemos esos servicios turísticos, de, bueno, visitas a La Iglesia Parroquial, visitas por la localidad, la Ermita Allende, hablando un poquito de toda la historia y del arte que tiene Ezcaray. Mira, he venido por aquí, acompañando a una amiga, que quiere comprar un piso, sabe que conozco muy bien Ezcaray, y me ha animado a aparecer por aquí, con nuestra gaviota, que en un plis plas, viene de Donosti, cosas de la radio, que hace magia, aquí hasta Ezcaray. De entrada es un pueblo que lo tiene todo, lugares para ver, para fotografiar, senderos, cosas a nivel deportiva, un ambiente cultural extraordinario, hotel, restaurantes. Esa es la idea, lo tiene todo menos el mar, que hablando de Donosti, igual hay algún año... Ahí os ganamos. ...que ponernos de acuerdo y traerlo para aquí. Efectivamente, lo que dices tú, lo tiene todo, es un pueblo que siempre hablamos de que es de invierno, es de verano, es de cultura, de gastronomía, de todo tipo de actividades, al aire libre, montaña, naturaleza, lo tiene todo, la verdad que lo tiene todo. Yo es que el paseíto desde la antigua estación, que por cierto he visto ahora el puente que estaba en obras, que se caía a cachos, ¿o qué le ha pasado? Bueno, aquí decimos que teníamos dos puentes y medio, ahora tenemos, no llegan a dos, tenemos el puente de la estación que ya casi tiene 100 años, que lo están rehabilitando, lo están reestructurando para darle ese paso de doble sentido que hasta ahora no tenía, entonces hay otro puente, hay un par de puentes de la época medieval, uno que está derruido en los años 20 y el puente Canto, que es el puente que comunica con todas las aldeas, con Valdez Caray, la estación de esquí, eso es todo. Oye, ¿qué recorrido haríamos que pille un poco todo? Pues no sé si en la base de la Picota, bueno, Picota le llamaba yo, de crío, no sé si se llamaba. Picota, 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 Picota Santorcuato, sí, Santorcuato. Debajo está la ermita de Allende, preciosita, muy pintoresca y pues por toda esa alameda hasta la antigua estación, donde se inicia una vía verde muy cómoda para andar en bicicleta, totalmente llana, hasta Santo Domingo, Casa de la Reina, más adelante, ¿qué paseo nos diseñarías para ver un poco esa zona, las calles, el río, el ambiente? Bueno, casi todas las visitas parten de la iglesia, que es un poco el centro neurálgico, que es donde nos encontramos ahora en su placita. El pueblo prácticamente no tiene de recorrido más que dos kilómetros y efectivamente, haciendo ambas riberas del río Oja, tanto de la izquierda como de la derecha, subiendo el camino de la herradura hacia las aldeas, caminando hacia Zorraquín, que tenemos una nueva vía denominada también verde, aunque no fue antiguo trazado de ferrocarril, pero luego la vía verde que sí que parte de la estación, pasa por debajo de Allende y La Picota, ahí podemos caminar, o sea, tenemos para hacer durante un día entero, podemos hacer rutas muy interesantes. Luego ya entre calles, ahora tenemos aquí muy cerquita el Hotel Palacio de Azcárate, con un Atlas, del que ya hemos hablado en alguna ocasión, yo digo un Atlas, un, lo diré, un Fedro del Atlas, eso es, que está protegido por medio ambiente, porque es enorme, al lado está el Hotel Echaurren, donde Francis Paniego tiene una estrella Michelin, ¿es referencia en este momento Francis Paniego? Sin duda, de hecho aquí estamos, el Hotel Echaurren es una referencia para Azcárate siempre, ya es una antigua casa de postas del siglo XVII ubicada frente a la iglesia, pero tiene premios nacionales de gastronomía, es la cuarta generación de restauradores, de cocineros, donde Marisa Sánchez, sin duda, pues es su protagonista principal, y ahora su hijo Francis y el resto de la familia toma el relevo con esas tres estrellas Michelin y con todo ese prestigio que le da Azcárate, claro, es un referente sin duda. Son tres estrellas, vendrá mucha gente preguntando aquí dónde está el Echaurren, Claro, sí, sí, mucha gente, yo creo que las mantas, la iglesia, el Echaurren, la estación de esquí, esos son un poco los alicientes de Azcárate, los referentes, lo que la gente más conoce, sin duda. Oye, del mismo Echaurren estamos pasando ahora por la calle de los foros, me llama la atención, hay unos apartamentos ahí, apartamentos Azcárate, que están siempre con geranios rojos, florecientes. Precioso, es que Loli lo cuida todo de maravilla, acaban de abrir también un nuevo bar llamado El Sauco, que va a ser otro referente de cafetería, de desayunos, un lugar impresionante que solamente con abrir ya casi todos los días tiene lleno, o sea, que es una maravilla. Y Azcárate, lo que te digo, tiene un recorrido muy corto, es decir, podemos caminar por las plazas y por las calles durante una horita y lo hemos visto todo, y luego tiene, pues ese sinfín de nutridos restaurantes, pinchos, la gastronomía, las cafeterías, en fin, es que tiene de todo, ¿no? Es como decimos nosotros, bueno, Azcárate tiene 41 bares para 2.000 habitantes, aunque ahora en la época del verano somos casi 20.000 personas. Entonces nosotros le llamamos así cariñosamente y un poco de broma las farmacias. A cada una de esas farmacias hay que ir a reponerse, sin duda que sí. La plaza de la verdura y la plaza del kiosco está la calle Sagastia, Sagastia, que es donde parte esa zona de la izquierda, luego la otra zona de la derecha llegaríamos a la calle Arzobispo Barroeta, que es toda la calle Aportalada y ahí derivamos directamente a la plaza principal, a la antigua plaza del mercado, que es la plaza del conde de Torremusqui, donde se encuentra el kiosco. Oye, a nivel cultural hay mucha actividad durante el año, hay un festival de jazz, hay un festival de magos, no solo en verano, hay actividades realmente importantes además. Sí, precisamente las asociaciones culturales, las deportivas, tenemos folclore, tenemos música, la banda municipal ya cumple 127 años, si no recuerdo mal, de nacimiento, es decir, culturalmente y en todos los sentidos, tenemos el gran teatro que se inauguró también en el año 2012, que acoge casi todos los meses un espectáculo, si no hay charangas, en fin, nutridos, de verdad, como hemos dicho antes, casi casi no nos falta nada. Las famosas mantas, he estado viendo antes, por cierto, ojo, es que solo tocarlas y la vista además, porque llenas de colores, célebres las mantas, aunque donde ahora está el albergue, me he enterado ahí mismo que fue en su tiempo no una fábrica de mantas, sino de paños. Sí, una fábrica en general textil relacionada con el mundo lanar, entonces donde hay paños, donde todo tipo de telas relacionadas con la vestimenta, con la ropa, también tapices, sarguetas, sargas, en fin, un poco de todo y de ese pasado industrial que crea en Escaray, pues ese pequeño reducto de la fábrica de Cecilio Balgañón, donde las mantas tan agradables, tan poquito peso y que tanto calor dan, pues nos acogen bien en invierno. Otra cosa que destaca Escaray y la zona es la oferta deportiva que tiene, bicicleta, senderismo, he hecho muchos yo, me llama la atención que son caminos perfectamente reconocibles, vamos, que no te pierdes y por montes bellos como el hombre, la Sierra de la Demanda, ¿cómo se llama? Un refugio que hay aquí arriba, Bonicaparra. Bonicaparra. Eso es, ¿qué nos recomiendas? Así de entrada, ¿hay otros temas deportivos? Sí, hay que, yo creo que, bueno, aparte de lo deportivo, vamos a hablar un poco de lo natural, Usaya, Usaya sin duda es el barranco de los más bonitos que tenemos en todo el entorno con esas torrenteras, ese barranco y río Usaya que nos hace... ¿Eso por dónde queda? Eso está un poquito más arriba de... ¿Posadas? No, un poquito antes de Posadas. Antes, en Azárubia se puede dejar el coche, es la denominada, aunque a mí no me gusta mucho denominarla así, ruta de los siete puentes porque parece que al final se quedará con el nombre de los siete puentes cuando Usaya es un nombre original y un nombre tan bonito. Entonces ahí nos encontramos, pues eso, que el río serpentea durante todo el recorrido del barranco y habilitaron hace unos cuantos años ya pues unos puentes de madera muy bonitos por los que se cruza el río constantemente. Y ese es el paseo, yo creo, más solicitado y más concurrido de Azcaraí. Veo, se nota, yo que estoy acostumbrado a entrevistar, que transmites, que te entusiasma, vamos, que aquí te tienes que entretener todo el año. Yo soy feliz de aquí todo el año, nací aquí, nací en casa, es decir, no me tuvieron que ir al hospital ni nada a nacer, bueno, tenemos arraigadas las tradiciones, las costumbres, toda la familia aquí, he vivido siempre aquí y aunque conozco bastante mundo, siempre me quedo con Azcaraí, eso sin duda. ¿Y si voy ahora a comer al Masip, acierto? Pues claro, aquí acertarás en cualquier sitio donde vayas a comer, pero Masip, pues eso, todos los referentes, claro que sí, el chowren, pues esa comida, esa gastronomía cuidada, mimada de verdad, desde el interior, desde la familia, sí, claro que sí. Oye, un placer de verdad, Ricardo, muchas gracias. Pues a vosotros, que vaya bien y a ver si viene pronto el mar. Voy yo, sí, ya es lo que os falta, la bahía de la Concha aquí, vamos, para que esté esto, perdona, ya que sale el tema, has dicho, ¿cuánta población tiene Azcaraí y cuánta hay en verano con turistas? Como 2.000 y poquitos censados, 2.000, no sé si llegar a 2.100, no creo, y casi 20.000 personas en la época, sobre todo de agosto. Tanto, tanto crece, el alcalde es Diego Bengoa, no sé qué tendrá que ver conmigo, pero ya tiene trabajo. Somos buenos amigos y... Dale recuerdos. Desde luego que hay trabajo, sí, pues desde aquí le mandamos un saludo, claro que sí. Venga, muchas gracias. Muy bien, a vosotros, gracias. Yo voy a ir ahora entonces, pues por ejemplo, por la calle del Tenorio, enseguida voy buscando el Masip, ya que me lo han recomendado, mientras voy hago una pausita, le ponen un poquito de música a los amigos de Radio Viajera y seguimos hablando desde Azcaraí. Sigo el paseo por Azcaraí, sigo dando vueltas, la verdad es que aquí uno se puede perder fácil, pero perder a gusto, viendo detalles, casas solariegas, rincones muy bonitos, como os he dicho antes, se nota ese olor a pueblo, pero también de cuando en cuando vienen unos aires así gastronómicos con unos olores. Madre mía. Hombre, por aquí Pedro Masip, que es una autoridad, vamos a decir que es una autoridad dentro del pueblo, a nivel hostelero y a nivel gastronómico también. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Majo? Buenos días. Pues mira, aquí estamos currando esta época que estamos a tope en verano, aquí estamos trabajando a tope estos días. Oye, ¿llevas muchos años aquí? Pues mire, llevamos el restaurante, el 9 de agosto cumplió 23 años, llevamos, ¿no? Pero bueno, el negocio familiar lleva unos 35 años, lleva más o menos, llevamos bastante tiempo, la verdad. ¿Estáis en una casa, si no me equivoco, puede que sea de las más antiguas de Azcaray, rehabilitada, obviamente? Sí, era una casa de una familia de Madrid, de militares, de principios, de finales del siglo pasado, vamos, del 19, y está restaurada, teníamos, teníamos en la casa, estas casas solariegas de antes, tenían su capilla, y que la hemos reconvertido en un sal, en el sal, en el salón del hotel, y bueno, y es, la verdad que es el, la última, bueno, pues la última obra que hemos hecho en casa, y así ya pues tenemos el bar, el restaurante, y el hotel, un poquito, todo completo. ¿Cuánto tiempo, dices que lleváis aquí? Pues unos 35 años. ¿Pero como hotel? No, como hotel, el hotel tiene 12 añitos. Ah, claro, es que yo recuerdo de crío, el hotel Marichu, que he pasado, por cierto, ahora, y ya no queda más que el solar, aunque el jardín y la hierba, como que estaba igual, yo me he visto ahí jugando a fútbol, con todos los amigos que veníamos, matrimonios, amigos de mis padres, obviamente, y nos juntábamos aquí, y luego estaba el Echaurren, y ahora tiene una estrella Michelin, por Francis Paniego, y no sé si habría mucho más en los alrededores, yo era un crío, igual ni me acuerdo. No, yo, yo también, yo era también, yo soy más joven que tú, entonces, pues, estaba el hotel La Inés, que estaba aquí al lado, en la Plaza La Verdura, el hotel Inés, sabes que es tan antiguo como el Marichu, era un hotelito, pero yo ni lo conocí, y ahora la verdad que en Escaray, pues, hay muchos apartamentos, hay más hoteles, por supuesto, están, la verdad que, están los establecimientos, están muy bien, están muy bien preparados, a nivel gastronómico, y a nivel para acoger a gente, la verdad. Sí, yo doy fe, y no es por hacer publicidad, sino que uno habla de las cosas buenas, se han conocido en la vida, y una de ellas es precisamente, he estado, puede que tres fines de semana, alojado en el Hotel Massive, llama mucho la atención, por fuera, aparentemente, pues, puede parecer otra cosa, pero dentro, tenéis unas habitaciones, cada una de ellas decorada, con sus cosas diferentes, y el restaurante, bueno, esa especie de comedor que tiene, donde desayunar es un placer, la verdad es que, por dentro lo habéis montado muy bien. Sí, el hotelito está, pues eso, está construido, y está decorado con mucho gusto, por una amiga mía de Barcelona, por Ester, y la verdad es que combina, combina los colores, con las luces, y luego, pues la piedra y la madera, lógicamente, que es típico de aquí, de Escaray. Luego, el restaurante que tenemos, es un restaurante también, pues clásico, con suelos de madera, paredes de piedra, y luego también, pues tiene, toques de pintura, y de, bueno, pues la luz, que es muy importante. Oye, y aquí fuera, el enorme jardín este, que lo habéis adecuado, como un restaurante grande, porque veo muchas mesas preparadas, señal de que la cosa funciona, a nivel gastronómico también. Sí, ahora en verano, pues tenemos un jardín muy bonito, es un típico jardín antiguo, de, un jardín antiguo de, vamos, de pueblo, y entonces, bueno, pues en verano, la verdad es que, se pone a tope el jardín, porque, la gente se hace buen timbo, ¿no? Pero vamos, es un jardín muy bonito, y, y le damos mucho, mucho servicio. ¿Qué tipo de gastronomía hacéis? ¿Tradicional, riojana, o, más sofisticada? Pues mira, aquí la cocina que tengo yo, es, hacemos una cocina tradicional, eh, sofisticada, eh, bueno, pues trabajamos el producto sobre todo, y, bueno, pues los platos sobre todo, que estén ricos, sin muchas complicaciones, sobre todo producto de temporada. Uno de mis platos preferidos, y además lo he escrito por algún sitio, o sea que, publicado está, eh, pero ya desde crío, las patatas a la riojana, que aparentemente es tan sencillo, ¿vale? Patatas, un su chorizo, tal, eh, ¿te atreverías a darnos, seguro que tenéis en la carta, patatas a la riojana, y me consta que afamadas en la zona, eh, ¿dónde está el truco? ¿Cómo hay que hacerlas? Bueno, no, no tiene mucho truco las patatas a la riojana, ¿verdad? Bueno, pues el chorizo, tiene ese riojano, el chorizo, bueno, y yo que sé, pues igual el agua, ¿no? Es, el agua aquí, es que ahora es un agua muy sana, es un agua muy limpia, la que, con muy poca cal, pero bueno, y la patata, bueno, la patata, pues nosotros las patatas que compramos son de aquí, de Santo Domingo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene que ver. Oye, eh, ¿a qué se debe que Zcaray, ahora mismo a nivel turístico, esté entre lo más recomendable? Eh, no solo es cosa mía, sino que ya es en general, se están vendiendo apartamentos, como decías antes, hay hoteles muy buenos de calidad, preciosos, hay restaurantes, hay bares, muchos lugares a visitar, ¿a qué se debe este, tampoco voy a decir boom, porque yo creo que esto lo he conocido aquí toda la vida, ¿lo qué tiene Zcaray? Bueno, Zcaray yo creo que lo principal, bueno, son varias cosas, ¿no? El pueblo, el entorno, y luego hace mucho la gastronomía, ¿no? Y sus gentes, ¿no? Es un poco el conjunto de los valores que tiene el pueblo, o sea, y lógicamente gastronómicamente hablando, pues es muy, es muy interesante, porque bueno, pues se come bien en todos los sitios, y hay para todos los bolsillos, bueno, en fin, es, es importante, sobre todo la gastronomía. Pero notáis que aquí en agosto, ya ha habido semanas grandes en San Sebastián, que huyo de Donosti, por la cantidad de gente que hay, y luego vengo aquí a la noche, y te encuentras a media San Sebastián, y está esto, con un ambientazo tremendo, hombre, no los agobies de una semana grande en Donosti, pero atrae mucho esto, ¿eh? Sí, claro, aquí, nuestros clientes principales son los del país vasco, y el 80% del turismo del país vasco, son los que nos dan de comer, y lógicamente en agosto, pues hay mucha gente del país vasco, de Vipuzca, de Vizcaya, y sobre todo por las semanas de fiestas que tienen allí, se nota que la gente se mueve, y bueno, pues es gente que viene, sobre todo, viene a comer también. Oye, más de Donosti o de Bilbao, porque he visto tantas camisetas de la Real como del Atleti. Bueno, la verdad es que tal cual, porque sí, sí, hay mucha gente también de Vipuzca, la verdad que aparece. Oye, ya para terminar, dime si yo ahora viniera por primera vez a Azcaray, que no es el caso, pero bueno, si viniera por primera vez, me encuentro contigo y te digo, oye, son las nueve de la mañana, ¿qué puedo ir viendo? ¿Qué recorrido haríamos? ¿Un paseo así bonito, viendo seis o siete cosas? Bueno, pues aquí la verdad que un recorrido bonito, por las mañanas sería, bueno, pues conocer las aldeas, Zaldierna, Zarrulla, Posadas, que están a diez kilómetros, y luego pues hacer un paseo, un paseito de dos o tres horas por el, por los siete puentes, que es una ruta que la puedes hacer para todos los públicos, y es muy bonita, bajo un alledo todo el rato prácticamente, al lado de un río, es una ruta muy bonita. Y luego, pues potear un poquito, y luego, y luego pues potear un poquito por los bares, como decís ahí en el Vesvasco, que bueno, hay muchos bares aquí también, y todos tienen pinchos, eso sería un poco, un plan muy bueno. ¿Y si me dices un sitio para comer? ¿Y un sitio para comer? Bueno, pues... Ah, ya te lo pongo fácil. Mi casa, el restaurante Casa Massive, o el bar, que también damos raciones, pinchitos, y bueno, pues tiene mucho éxito, la verdad. Muy bien, oye, pues ahora voy a comprar, que esa es otra, de toda la vida, he conocido, está aquí mismo, esa tiendita, eso es, unas morcillas, pero las salchichas, sobre todo, ¿cómo se llama el sitio? Voy a ir ahora. Fanny. Ah, el Fanny. Fanny. Vale, yo es que no he tomado mejores salchichas en mi vida. Sí, siguen haciendo. Sí, siguen haciendo las salchichas, hace chistorra, y sobre todo la morcilla, la morcilla es su fuerte. Muy bien, oye, muchas gracias, Pedro, hasta cuando quieras. Pues nada, a ti, marco. Bueno, un saludo. Muy bien, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, de Donosti al cielo, el programa de las redes sociales de Donosti City, nos podéis seguir cada día en muchas de esas redes sociales, por ejemplo, tenemos nuestro grupo Facebook, Donosti City, tenemos nuestro grupo Instagram, cada vez todo más numeroso, Donosti City también, en Twitter, estamos como arroba Donosti barra baja City, tenemos también nuestro canal YouTube, Donosti City TV, informal, eso sí, vídeos muy caseritos, de teléfono móvil y tal, pero bueno, pues puede venir bien para ilustraros un poquito de por qué sitios andamos, qué tipo de excursiones realizar, y los lugares que haya visitado, y por supuesto, nuestro programa de radio, en Radio Viajera, de Donosti al cielo, que emitimos los martes, a las 10 de la noche, y repetición el jueves, a la una del mediodía, encantados estamos, la verdad, en nuestro blog, podéis ver artículos, un blog renovado, además, en la empresa Fidenet, nos acaba de realizar, hace muy poquito, y artículos en los que ponemos, gran cantidad de fotografías, vídeos, enlaces, con otros temas, que puedan tener relación, ya veréis, que hay muchas cosas, para disfrutar, de nuestra tierra, donosticity.org, en nuestro próximo programa, ya metidos, en pleno Festival Internacional, de Cine de San Sebastián, que es otra de las grandes actividades, que tenemos en nuestra tierra, y en concreto, en el mes de septiembre, hablaremos con el cronista, de cine, del diario Vasco, el medio de información, más potente, en nuestra tierra, Miquel Gurpegui, y vamos a estar también, con el primer perro, turista, de España, un perro influencer, vamos, más que con el perro, vamos a estar con su dueño, que es Pablo Muñoz Gabilondo, a quien ya conocemos, de haber realizado, diferentes secciones, en nuestros programas de radio, sobre iconos, de San Sebastián, y después, vamos a viajar, ni más ni menos, que hasta Formentera, eso va a ser, en el próximo programa, el sitio, bueno, el paraíso existe, pues posiblemente, esté en Formentera, allí también conocemos, un buen amigo, que en su tiempo, fue futbolista, de la Real Sociedad, y que es otro enamorado, como yo, de Formentera, pero todo eso, será la próxima semana, un saludo, de Carlos Vengo, a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!